A ver chavales, para los que se habéis dado cuenta que tenía la cuenta ya suspendida, ¿ok? Yo me he enterado esta tarde, la cuenta como sabéis tiene dos días, ¿ok? Yo me he enterado por la tarde porque apenas entro en Twitter, aparte he estado grabando un vídeo para cada principal y demás Pero vamos, no os preocupéis porque la cuenta ha sido tirada por suplantación de identidad, como siempre, ¿ok? Aquí la tenéis, Javi mi arma, suplantación de identidad, ¿ok? Por supuesto, como siempre, haciendo cosas ilegales, ¿vale? O sea, ¿qué enfermo tienes que estar para que necesites cometer ilegalidades graves? Utilizar mi DNI, ¿vale? Porque esto es porque hay una persona que en otra época, cuando yo apoyaba a la otra gente, pues confié en él y le di, cometí el error Grave error, no lo hagáis nunca, de darle una foto de mi DNI para un trabajo, ¿ok? Entonces ha utilizado esa foto de mi DNI y la está pasando, la está utilizando para tirarme las cuentas de las redes sociales O sea, increíble delito, ¿eh? Increíble delito, sé la persona que es y sé la foto que es, porque en Twitter tienen esa foto, ¿ok? Es una foto que sale en mi DNI en lo alto de una mesa con un mantel, ¿vale? Sé perfectamente la foto que es, es la misma foto que mandé a esa persona, o sea, hay una denuncia de por medio, evidentemente O sea, cometer un delito para que me cierres la cuenta, ¿de qué te sirve eso? O sea, ¿de qué os sirve eso? ¿Creéis que yo voy a seguir de exponer las verdades porque me cerréis la cuenta de Twitter? O sea, no sé, pregunto, esto se arregla con una apelación, ¿vale? Aquí está la apelación, suplantación de identidad Yo soy Javi Oliveira, tengo otro DNI nuevo, ¿vale? Porque por suerte, por suerte para mí ese DNI era el modelo antiguo y ahora existe otro modelo nuevo Pero, ¿os sirve cometer una ilegalidad tan grave para cerrarme la cuenta temporalmente? Porque evidentemente esto, mañana o pasado está arreglado Cometiendo delitos, tío O sea, eso no va a quitar que yo siga exponiendo las cosas que han hecho otra gente No va a cambiar nada Y aunque me cerraran la cuenta definitivamente Eso no cambiaría nada Las verdades no las va a cambiar Que yo tenga la cuenta cerrada de Twitter No va a cambiar las cosas que han hecho otra gente, ¿eh? No sé si estáis tan malitos y tan enfermos como para creeros Yo qué sé Pero es que la cuenta tiene dos días O sea, quiere decir que están pendientes de lo que hago Y además no solo eso Sino que ha subido una historia al Instagram El día que me creé la cuenta Que como bien sabéis esta cuenta Pues me la creé en directo con ustedes Muchos estabais Que la creé en directo De tal forma De tal forma que Twitter No me la pudiera suspender, ¿vale? Cumpliendo unos requisitos que hay que cumplir Y en teoría Twitter no me puede tocar esta cuenta A no ser que haya alguien en Twitter, ¿vale? Que exclusivamente conozca a esta gente Y me la cierre manualmente, ¿vale? Pero en teoría la cuenta no me la pueden cerrar legalmente Ilegalmente sí, ¿vale? Utilizando mi DNI, sí, por supuesto Cometiendo delitos, ¿vale? Porque esta gente solo sabe actuar así, ¿ok? Y entonces Lo que me sorprende es que subí una historia De Instagram el otro día Donde os mostraba que tal y como terminé el directo Cuando nos creamos la cuenta Kido ya había bloqueado Mi cuenta nueva O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el tío ve los directos? O sea, que No ya que los vea resubidos Cuando se habla de él, no, no Que está en mis directos, tío O sea, que bloqueó la cuenta Tal y como me la creé Estando yo en Twitter O sea, estando yo en directo Me creé la cuenta de Twitter Y el tío, tal y como me la creé La bloqueé O sea, no te digo yo que se encuentre con mi cuenta Y la pueda bloquear Vale No, 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 no Que estaba el tío en mis directos Pendiente de lo que hago Y ya no es eso Sino que este fue el último tweet Que puse anoche con la cuenta ¿No? Y puse alguna movida Tal, tal, tal Por la que queráis que grabe Y mira quién está en la respuesta, tío Un forero O sea, qué coño haces aquí, Jorge Qué enfermedad, tío Te lo digo de verdad Trátate O sea, está en la respuesta Esto quiere decir que el tío Se pone a stalkear mi cuenta Se va para los tweets que escribo Y se pone a leer A ver qué me pone la gente Y me lo veo, tío En las putas Respuestas Interactuando, tío Eres un enfermo Te lo digo muy en serio, tío Esto es jodidamente chungo O sea, yo si no me gusta el contenido de alguien No lo sigo Pero lo tuyo ya es Que tienes que estar Bueno, lo tuyo Lo de Kido Y lo de toda esta gente Que tienen que estar O sea, no estaréis de acuerdo con mi ideología No estaréis de acuerdo con mis opiniones Os duele que yo exponga a gente Gente que por la que Gente que por ustedes no daría un duro ¿Vale? Eso, tenerlo siempre claro Que aunque ustedes idolatréis a alguien Y la indioséis Esa gente que ustedes indiosáis Por ustedes no daría un duro Y a la mínima que pueda venderos Os va a vender O sea, a la mínima que no le intereséis Os va a tirar a la basura Y si eso os perjudica a modo joderos la vida Os la va a joder ¿Vale? Eso que lo tengáis claro Pero, ¿ustedes tenéis la enfermedad De tener que estar pendiente De si me creo en Twitter De si estoy en directo ¿De todo? O sea, es que Sí, la respuesta es sí Evidentemente, ¿no? Yo ya no sé ni cómo me sorprendo Porque ya, bueno Llevamos ya como 10 O casi 11 meses Con esta movida, ¿no? Yo he estado 3 años Peleando con pambisitos Insultando Y difamando muy gravemente A Dalas ¿Vale? Porque creía las cosas que me contaban Por eso lo difamaba No con mala intención Sino porque yo me creía Que estaba haciendo el bien Porque me creía Que lo que decía de él Era verdad Y jamás He tenido Este intento De censura O sea, en plan No he tenido A gente Del bando de Dalas ¿Vale? Bueno, ni del bando de Dalas Ni de otros youtubers Que he criticado Porque a lo largo De mi canal de polémica He tenido polémicas A montones Con youtubers Enormes Y con gente tocha Con poder ¿Vale? O sea Gente como Auron Wismichu Yo qué sé Ayao Cabrera Gente Gente con Con muchos números De seguidores Los he criticado O Dalas, por ejemplo Que le he hecho Decenas y decenas De vídeos a Dalas Y nunca Me han intentado Coger mi DNI Y cerrarme todas Las cuentas de Twitter O sea, mi cuenta de Twitter Estuvo intacta Hasta febrero de este año Justo me la cerraron El día después Del game over Del famoso game over Ya empezaron a cerrarme La cuenta Justo ese día ¿Vale? De hecho lo tengo todo Registrado Con email y todo Y es que De verdad, tío Yo si fuera ustedes Me daría vergüenza Yo si fuera gente Como Jorge O como Kid O cosas así Me daría vergüenza Actuar de esta forma Me daría vergüenza O sea Ya que me estás stalkeando Jorge Por lo menos No interactúes, tío O sea Es que No te da cosa Poner un tweet Donde estoy yo Etiquetado, tío Después de las burradas Y cosas asquerosas Que has dicho de mí Y que estás malito, tío No puedes despegarte De mi canal No puedes despegarte De mis interacciones, tío En serio, tío Yo entiendo Que yo estoy expuesto Que tengo más relevancia Y que todo el mundo Puede ver mis vídeos Y demás Pero esto es Jodidamente para tratárselo O sea Que yo me encuentre Aquí, dos Que me tenga bloqueado Ya la cuenta nueva A los cinco minutos De creármela Eso quiere decir Que está viendo Mis directos ¿Vale? Que al día siguiente De crearme la cuenta Utilicen mi DNI Mi puto DNI O sea Que hay gente Que tiene Fotos de mi puto DNI Y que además La han mandado Porque me consta Que hicieron un docseo Donde enviaron fotos De ese DNI ¿No? Para que lo utilizase Más gente Lo que pasa es que Eso lo corté Lo pude cortar Pero gente Cometiendo el delito De utilizar mi DNI ¿Vale? Y no mi DNI Para ¿Qué te digo yo? Para frenar Una catástrofe No, no, no La intención De utilizar mi DNI O sea Cometer este delito Para cerrarme mi Twitter Temporalmente Porque evidentemente Esto Se demuestra que soy yo Que este DNI Ya no vale Y todo el rollo Y la cuenta Me la devuelven Y de todas maneras Sigo teniendo voz En Youtube Sigo teniendo voz En Instagram En YouNow O sea La única intención Con la que Hay alguien utilizando mi DNI Es cerrarme la cuenta Por un tiempo O sea Imaginaros Que se le pilla A esta persona Que De momento No se le ha pillado Porque está utilizando Un email Esto que dura Diez minutos ¿Vale? Pero Yo tengo los Whatsapp Con esa persona Cuando le mande la foto Y demás O sea Se va a denunciar Evidentemente Pero Imaginaros El marrón Que se puede comer Esta gente Con la intención De censurar Mi opinión O sea En plan Que yo pare De exponer a alguien Que ha hecho algo O sea En primer lugar Es que Es tontería ¿No? Porque La cuenta de Twitter La recupero Y sigo teniendo Voz en otro lado En segundo lugar Aunque yo me callase Aunque consiguierais Echarme de internet Lo que haya hecho Otra gente No lo va a cambiar Que yo no los ponga Si no sale por mí Va a salir por otro lado Porque la verdad Siempre acaba saliendo Y En serio Me daría vergüenza Muchísima vergüenza Ser alguien como tú Me daría muchísima vergüenza Que Javi Oliveira Se encontrase tu nombre En las menciones En un Twitter Que tiene dos días Y donde tú No estás etiquetado O sea Que al fin y al cabo Aquí lo único Que ha podido pasar No es que te hayas cruzado Con el tweet Que te haya salido No, no, no Que alguien que tú conozcas Lo haya retuiteado El tweet Lo que tiene Son dos retuits O sea Lo que te digo Que no es que digas Hostia Porque te has cruzado Con un tweet viral No, no, no Es que realmente Te metes en mi Twitter Me stalkeas Para ver qué es lo que Es que no entiendo De verdad No entiendo Muy malito De verdad Muy malito Muy malito Pero bueno No pasa nada El tiempo lo pone todo en su sitio Y todo al final Acaba saliendo ¿Vale? Ya todo internet Confía en unos Y en otros no Ya todo internet Sabe cómo actúan unos Y cómo actúan otros Y esta noche Si hay directo Ok Hablando de Gran Hermano Y otro salseo Que han pasado Que de madre mía También vaya tela El mundo de salseo Es que no para Nos vemos señores Ya todo el mundo de salseo